Agentes de la Procuraduría General de la República, PGR, catearon la casa de la cuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte en Chiapas, donde aseguraron 54.000 dólares y equipos de radiocomunicación y cómputo. De acuerdo con la orden de cateo que emitió el juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, de la que Milenio tiene copia, el operativo a la casa de la cuñada era para buscar a Javier Duarte, sin embargo, no fue detenida ninguna persona. El inmueble está ubicado en el fraccionamiento San Patricio, en Tustla Gutiérrez. A la residencia ingresaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Grupo de Operaciones Especiales, y se contó con la presencia de peritos en las especialidades de fotografía forense, criminalística de campo, arquitectura, psicología, videoevaluación, además del apoyo jurídico de seis agentes del Ministerio Público de la Federación. En el lugar se encontraba una mujer, hermana de la esposa del exgobernador de Veracruz, y su esposo, dos menores de edad y más tarde llegó Antonio Macías Yacegei, suegro del prófugo.